Desde la Corporación Autónoma Regional de la Binoquia con Polinoquia, queremos extender por parte de toda esta familia un caluroso y respetuoso saludo a todos ustedes y un especial agradecimiento, un mensaje de gratitud a la IDEAM, a la Fundación Natura, a Ecopetrol por ese esfuerzo conjunto, por ese trabajo interinstitucional, por los resultados que permiten que estemos a puertas de conocer el mapa nacional de coberturas de tierra para el año 2020, un instrumento valiosísimo no solo para nuestra corporación sino en general para todo el sistema nacional ambiental que nos permita con suficiencia técnica, con un proceso adecuado de levantamiento e interpretación de información, poder ambientar un mejor marco de toma de decisiones, conociendo el estado de las condiciones naturales de nuestras coberturas en términos de vegetación, en términos de homogenización o diversificación de nuestras coberturas agropecuarias, conocer los motores y lo que ha sido el impacto de los procesos de transformación y en general avanzar en conjunto en ese compromiso que nos debe asistir a todos como sociedad de alcanzar un equilibrio entre el crecimiento, el bienestar y por supuesto la sostenibilidad ambiental por la cual trabajamos día a día. Dios les acompaña y les bendiga siempre. ¡Gracias!